Si me vieras, te morirías de un ataque Al saber que no lograste matarte como tú lo planeaste Si me vieras, dirías tu sonrisa Te mueres de envidia, ve como me acaricias Ya lo respiraré, logré superarte Lo que me ha pasado de él, lo que me entregaste Si te va bien o te va a amar Si supieras que yo ni con quien te pueda Verme que he salido ileso de tu amor Salvé mi corazón Si supieras que no tengo ni nojeras Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo mejor Ya no hay manera que tus santos me den pena Ahora hago lo que quieras sin querer Que darte explicación Si supieras que yo río aunque te duela Verme que salido ileso de tu amor Salvé mi corazón Y tú loca porque yo me muero por ti Si me vieras, dirías tu sonrisa Te puedes envidiar como me acariciaste Te puedes superarte Lo que me entregaste Si te va bien no te va a amar Si supieras que yo digo que te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si supieras que no tengo ni un ojera Que contigo en mis sueños se marchó Quiero darte explicación Si supieras que yo digo que te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si supieras que yo digo que te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si supieras que no tengo ni un ojera Que contigo en mis sueños se marchó Ahora lo hago mejor Pero no hay manera que tus llantos me den pena Ahora hago lo que quiero sin tener Que darte explicación Si supieras que yo digo que te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Salve mi corazón Si supieras que te duela